Team Titans, un ba... Y el día de hoy, el día de hoy, el video se mantendrá como en 25 minutos aproximadamente, porque también trato de hacerlos más dinámicos, para que a ustedes tampoco se les haga tan tan lioso. El día de hoy usaremos personajes que me han estado pidiendo, personajes, personajes suculentosos, pero puros cyborg. Usaremos puros cyborg y el día de hoy vamos a petarla con ellos y más, ¿vale? Si quieren que en el próximo sean puros chicos bestias o alguno en especial, pues comentenlo aquí abajo que está ahí la caja de comentarios por esa razón, ¿vale? Vamos a escoger los más altos. Los personajes más altos hasta los más bajos, cyborg. Y si me falta alguno pondré pues tal vez laguismo o algo por el estilo, ¿vale? Vale. Espero haber quedado claro. Compañeros, aquí estamos cyborgs del multiverso. Déjenme ver a dónde hay otro. Uy, mira este cyborg suculentoso, madre mía. Va a ser la guerra de los cyborgs. Y justamente, no sé si ya vieron el tráiler suculentoso de la Liga de la Justicia, que apenas salió y yo estaba flipando ahí. También por ahí en Facebook estuve compartiendo pues algunos carteles de un versus que era los titanes originales contra los mini titanes. Que si no lo han visto, vayanlo a ver. Está suculento el póster o mural, como le quieran llamar, que se hizo en la Comic Con. Y está flipantemente suculento. Más por ser de los mini titanes, madre mía. Ya lo tenemos, lo tenemos. Me falta cyborg cabezón y cyborg de los 80. Pero no los veo. Si no, los vamos a tener que ir a comprar. Cyborg cabezón, cyborg cabezón. Aquí está cyborg de los 80. Que no recuerdo. Es un nivel muy bajo, tío. Y creo que ni a cyborg cabezón tenemos, no puede ser. Por aquí había gizmo, gizmo. O sea, favoritos. Estoy checando si no está gizmo por aquí. Pero les digo, está flipantemente subalentoso. Vayan a checarlo. Y también próximamente estaré compartiéndoles todo lo de... Pues toda la suculencia, compañeros. De lo que se haya puesto... De los nuevos jueguitos, más que nada. De los nuevos jueguitos. Que, si no mal recuerdo, este mes que viene se estrena el nuevo The Steuben Universe. Y por ahí ya vi que salió ya la versión definitiva de Splatoon. Así que próximamente traeré a Splatoon. A ver si quieren, aunque sea un gameplay. Y Splatoon 2, por supuesto. ¿Y qué otra cosilla? Arms me lo pidieron. Así que, atentos. Que puede, que puede. Que traiga algo de Arms. Madre mía. Gizmo. Vamos a poner a gizmo. Y ahorita vamos por el cabezón, tío. Porque no lo tengo. Mira, porque no lo tienen. No lo sé, chaval. No lo sé. Si, si, si. Si ustedes lo saben. Si ustedes no saben, menos yo, chavales. Pero creo que lo... Lo habremos usado para algún tipo de combinación extraña. Mira, combinación extraña. Sí. Combinación extraña, compañeros. Y una combin... Madre mía, ¿dónde vas, Robin? Madre mía, del amor hermosísimo. Pero sí, una combinación para... Lo usamos con Zedita, si no mal recuerdo. Cyborg con... Madre mía, no. Bueno, bueno, bueno. Sí, 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 sí. Y como les iba diciendo. Lo usamos tal vez para... Algún cambio. Para usarlo para Zedita. Que subiera algún Cyborg. O alguno de los... Similares a Cyborg. Por favor. Cabezón, ¿dónde estás? Cabezón. No, no, no. No, gracias. Epale, epale. No los veo, tío. En el próximo gameplay yo creo que estaremos usando puras versiones oscuras. De algunos de los personajes como Raven, Black... ¿Cómo se llama? No Black Adam, sino Black... Starfire Black o algo así era. Y las estaremos trayendo para que puedan ver tal vez. Pero comenten aquí debajo. Yo como siempre les digo. Si comentan más algún personaje. Pues tomaré en consideración. Para hacer ese gameplay primero que cualquier idea que tenga. ¿Vale? Vamos a... Esta tienda a donde encontramos al Joker. ¿Se acuerdan? Por primera vez. Era ahí a donde teníamos varias figuras interesantes. A ver, por favor. Que las necesitamos el día de hoy. Madre mía. Porque... Es un día muy especial. Muy suculento y muy especial. Venga. Aquí. Nivel 7. Oye, esto... No está nada mal, eh. Me voy a llevar una de estas, tío. Porque si la necesitamos la abeja de la justicia. Es que están... Oye, están chetados, eh. Vamos a buscar a Cabezón. Nivel 6. Marciano. Red X. Nivel 8. Tío, mejor esta. Ostras, Pedrima. Es que nos vienen de perlas. Para evitar... Oh. Me faltaba uno, tío. Manta nivel 5. Ostras. Está muy bien, eh. A ver, vamos a comprar estos. Y a ver si podemos comprar algo más, ¿vale? De estas. Por favor, que nos salga aquí el cabezón. Por favor. ¡No se saca! Venga. Suerte. No. Robin. Venga. Otro traigo. ¿Nivel qué? ¿Nivel? ¿Qué nivel? Nivel 7. Ok. Compramos una Harley Quinn por las moscas. Nivel 7. Oye, oye, oye. Artemis nivel 7. Estoy comprando otras cosas. Es como cuando vas por una cosa a una tienda y ya empiezas a comprar otras cosas, chaval. No, gracias. No, gracias. Nivel 9. Nivel 7. Ostras, Pedrina. Hay muy buenos. Uy. Los benditas. Ay, madre mía. Justo lo que necesitamos. No puede ser. Tire uno de Tofu, tío. No me la creo. Vamos a hacer también lo de edición limitada del bendito guasón, tíos. Por la cuestión de que quiero hacer un video de puros guasones y por las puras Harley's. Y de una vez aprovechamos, ¿vale? Agregamos a Cyborg de... Déjeme ver, déjeme ver. A ver si le encontramos al Cyborg Cabezón. Permítanme un momento. Tendremos que ir para allá, tío. Ok. Creo que me faltaba el Cyborg de la Liga de la Justicia. Bueno, Linterna Verde. No sé si ya lo escogí. Si lo escogí y es de menor nivel, pues lo estaremos intercambiando por el de mayor nivel. Por supuesto. Pero, bueno. Por favor, necesitamos el cabezón. Siempre vemos cabezones. Y ahorita resulta que no hay, tío. Siempre veo los cabezones por todos lados. Y el día de hoy no estoy yendo ni uno, tío. Hasta luego salen. Salían. Aquí atentos. Esto sí lo compró. Aquí hay muchas editas. Ostras. Sedita, sedita. No. Papa Nightwing. Tío, es que no flipo, eh. Que no esté por aquí ese cabezón, tío. Te voy a comprar de estas a ver si sale, chaval. Pero bueno, también me pidieron por ahí mucho de las benditas aleatorias de acertijo. Bueno, Dr. Luz. Ok. Lady of Gases. Por favor, cabezón. Ostras. Raven de los ochenta. Bueno. Se le vean de carne de cañón por ahí. Madre mía, ¿por qué no salen los benditos cabezones? Madre mía del amor del hermosísimo. Ahora que los necesitamos, madre mía. Pero bueno. Les digo, eh. Si no. Una tienda más. Si no lo encontramos ahí, ya nos piramos, ¿vale? Que realmente, si no lo hubiera previsto, pero estaba seguro que había visto algún cabezón. También no es uno de los personajes favoritos de ustedes, eh. Por ahí me han comentado mucho que no es uno de sus personajes que les agrade porque, pues, no hace mucho daño. Que no tiene buenas cualidades, no sé qué. Pero, pues, a mí, aquí está. Aquí sí hay. Ok. Tenemos que comprar el más poderoso. Vamos a ver si hay alguno aquí más ricosos de lo normal, tío. Nivel 2. Nivel 2. Nivel 4. Nivel 3. Ojón. Madre mía. Guizmo. Ah, mira. Hay un nivel 4 aquí. Que nos viene genial. Porquerías. Porquerías. Más bien basura, basura. Porque si no. Madre mía. Tío, no hay nada, tío. Lo bueno que encontramos uno, eh, chaval. Vamos a comprar todos estos. Ya saben, los corazones. Y una vez aprovechamos. Y si encontramos alguno de Tufu. Eh, pru, 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 prum. De la suerte. Presión de monedas. Nivel 3. Compramos estas. Madre mía. Compramos todas. Y vamos a comprar todas estas, tío. A ver si sale algún cabezón. O nivel más alto, ¿vale? Y ya nos vamos a las peleas. Porque si no me van a linchar, chavales. A ver. Un mojón. Venga. Oh, chico. Bestia, gato. Bueno, es bonito, es bonito. Es suculentoso. Madre mía. Redex. George Washington. Ok. Piremonos de aquí. Ya tenemos los personajes. Vamos allá. Y, eh, hago un pequeño corte. Para que no tengan que ver todo. De regreso a la salón de la justicia. ¿Vale? Y, eh, puedan no liarla en el tiempo del video. ¿Vale? Y bueno, compis. Ya estamos de vuelta. Aquí pueden ver nuestra alineación. Madre mía. Tenemos uno infiltrado por aquí. Y vamos a la alineación. Para que puedan ver cómo escogemos. Y ponemos los chips. Más que nada para ver cuáles son los más chetados, tío. ¿Vale? Tenemos nivel 2, nivel 6. A ver. Nivel 7. Ok. Vale, chaval. Corazón. Y le ponemos chips suculentoso. Lo agregamos. Excelente, excelente. Este chaval lo vamos a sacar porque no sé qué hace aquí. Gizmo va a estar con nosotros por las dudas. ¿Vale? Así también lo elevamos un poquito. Uy, 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 uy. No me jodas, tío. ¿Por qué no vi este antes, chaval? Madre mía. Ok. No lo vi antes y no, joder. Madre mía. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cabezón? Por el que fuimos hicimos todo el lío. Cabezón, cabezón, cabezón. Creo que lo pasé, tío. Aquí está. Todavía no le podemos poner nada. Es nivel 4, tal, tal, tal. De acuerdo. Hay unos muchetados y otros que están... ¿Vale? Vamos a ver... Ostras. Nivel tal. Vamos a ver qué tonos tengan chips. Este es nivel 2. Así que no hay lío. 4, 8 y 4. Vale. Vamos ahora sí a las batallitas. Chavales, porque si no me la van a liar. Y me van a decir, Lauria, te tardarás de 10 años ahí escogiendo a los personajes. Yo sé que les gusta. Yo sé que les gusta ver toda la movida de escoger personajes y demás. ¿Vale? Así que estoy flipando, flipando, flipando. Porque vamos al torneo suculentoso. Que tengo unas ansias. Unas ansias, unas ansias, unas ansias. Por darle un poco de suculencia con Cyborg. Tiene mucho que no jugamos. Con él. Y vamos a ver qué nos toca. ¿Vale? Comenten aquí debajo sus pronósticos. ¿Ganaré o perderé con Cyborg? ¿Sí o no? Vamos a usar primero a los más chetados. A ver. A ver cómo funcionan. Equipo Cyborg. Y después usaremos puros débiles. ¿Vale? Y después he intercalado. Que me gusta hacer ese tipo de movimientos suculentosos. De usar unos aquí, unos allá. Me gusta, me gusta. Intercalarlos. Venga. ¿Qué si no? La panamó. Mira cómo le baila. Mira cómo le baila. Madre mía. Ostras. Ostras, ostras. ¿Cómo tiene tan rápido el bendito...? Ah, Gizmo se lo lanzó. ¿Qué onda? No sé, tío. No sé. Ostras, ¿eh? Ostras, pedrilo. Cambiamos. Ostras. Doce, hijo de una hiena. Venga, Cyborg. Dale un poco de bulla. Ya quiero verlo en la película, ¿eh? La verdad. Tengo muchas ganas de verlo en la bendita película. A Cyborg. En la Liga de la Justicia, tío. Venga. Misilitos para todos. Sí que sí. Lo están haciendo bien, ¿eh? Lo estás haciendo bien, Cyborg. Lo estás haciendo muy bien, Cyborg. Venga, venga, venga. Báilale, báilale. Robóticamente, robótica. Uy, 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 uy. Cuidado con los drones que nos echan. Los benditos drones. Ostras. Pues yo tengo un anillo de poder. Madre mía. Y cuatro. El amor hermosísimo. Cyborg del multiverso. Mira cómo le baila. Mira cómo, madre mía. Este Cyborg tiene el ritmo de las... Ostras. Que a mí me quieren quitar el ritmo. Ostras, Pedrín. Que no te vas a subir la vida. Porque mi nombre es Cyborg. Del multiverso. Ostras. Y que le damos con toda la suerte del mundo. Sí que sí. Es que soy del sur. Madre mía. Laulia es del sur. Venga, chavales. Ahí está. Ostras. Ahí estamos. Y lo demás son tonterías, chavales. Lo demás son tonterías. Y subimos a nivel 9 uno de nuestros Cyborgs. Excelente. Excelente. Nada más le falta el sombrero a mi Cyborg. Para que sea del norte o del sur. Dependiendo de la región donde vivas. Ok. Vamos a ponerle más... Más poder. Para darle más supulencia. Y vamos a usar ahora los débiles. Que me la podría estar jugando. Sí. Sí me la podría. Pero para eso hago estos gameplays, ¿no? Para jugármela a otro nivel. Excelente. Excelentísimo. Venga. Vamos a llegar al nivel 50. Y justamente este es el gameplay 50. Así que no olviden puntuar positivamente. Ya. 50 gameplays. Madre mía. Es otra cosa mariposa. Ostras. Otra cosa mariposa. Así que. Por favor. No olviden puntuar positivamente. El vídeo. Vamos a usar a Grismo. A ver qué tal. Todos los cabezones, tío. En el Cyborg Cabezón. Gizmo que es un Cabezotas. Y Cyborg de los 80. Todos débiles. Todos enclenques. Pero ya veremos. A ver qué tal. Ya está. Ya está parece que los puse formaditos, tío. Ahí es el Cyborg Cabezotas. A ver. Gizmo. Tú vas a estar en segundo plano. Voy a usar primordialmente a mis chavales. ¿A dónde vas? Uy. Tiene 71 este parguera, eh. Venga, 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 venga. Cuidado con estas cositas que está poniendo. Flipantemente, eh. Flipante. Ahí lo evade, tío. Lo evade. Madre mía. Y lo evade el parguelón. Ostras, chaval. ¿A dónde ibas? Que te gusta mucho el tontería con... Ostras, está subiendo demasiado la vida, tío. Este parguelán, ¿no? No, tío. Tío, tío, tío flipo. Flipo, hijo de una hiena. Se está subiendo la vida a unos niveles... Si quieres, si quieres eso, madre mía. Que yo también tengo... Madre mía. Que yo también tengo lo mío. Se pone a bailar el parguelo. Esto no pinta nada bien, ¿eh, tío? Esto no pinta nada bien, ¿eh, tío? No pinta nada bien. No pinta nada bien. Ay, y aparte lo evade, chaval. Bendito cyborg de los ochentas. Es flipante, ¿eh? Es flipante, es flipante. El problema es que no le quita mucho, tío. Venga. Eso, cyborgcillo. Cyborgcillo, cabezóncillo. Ya, baby. Ya, baby. Madre mía, madre mía, madre mía. Sí, señor. ¿A dónde ibas con tus benditos cyborgs? Ahí viene, ahí viene. Ahí viene el parguela. Vamos a ver cuánto le quitamos, chavales. Ay, subele a toda la vida, tío. Creo que con estos chavales que tenemos tan bajos no vamos a poderle hacerle nada, tío. Porque estás realmente... Realmente muy noobs. Muy noobs, la verdad. Quitan muy poquito. Y se sube la vida a otros niveles, chavales. Así que... Así que... Yo no soy de darme por vencido, pero... Once, hijo de la hiena. Venga, venga, venga. Cuente a bailar, Mamu. Estamos once, tío. Venga, venga, venga. Hijo de la... Hijo de una hiena, se sube la vida, paruelón. Tío, tío. No, 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 no. Sí, sí, sí. Lo vi venir. Con razón no les gustan estos cabezones, amigos míos. Ostras, Pedrino, ostras, Ped... Ostras. Y se llamaba. Pues al parecer este equipo... Este equipo me lo pidieron ustedes, pero... Como que no tiene mucho furor. También nos tocó contra un jefe, hay que decirlo bien. Vamos a usarlo. Vamos a darle un poco de suculencia. Pero con los poderosos. Prácticamente con los poderosos. Bueno, poderosos entre comillas. Porque si nos toca uno super poderoso. No podremos hacerle frente. Y vamos allá. Ostras. Ahorita vamos a hacer un combinado. Es que quiero ganar al menos dos. Al menos dos partiditas. Para que subamos un poquito de nivel. Y ya ahorita hago el combinado, ¿vale? Para cerrar el vídeo. Venga. Con puro cyborg. Escuelentoso. Uy, un cedita. Cedita del multiverso. Con un bulla del multiverso también. Ah, el del multiverso lanza estas. Se me olvida, tío. Es que creo que es por el chip que le pusimos. Venga. Misilitos para todos. Ahí estamos. Excelente. Muy buena. Muy buena. Este cyborg es otra cosa mariposa, ¿eh? Let's go. Let's go. Madre mía. Ese cyborg. Es otra cosa mariposa. El chaval. Ostras. Ah, sí. Como que te gustan los puños, ¿no? Pues yo tengo un puñote. Que flipas, ¿eh? Que flipas. En colorcillos. Ahí estamos. Y ahora vamos a darle un poco de... Oye, 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 oye. ¿Qué me estás haciendo, Parguela? Este hombre no comprende, ¿eh? No comprende. No aprende, amigo. Ay, no. ¿Qué hice, tío? Me quité vida. Qué retrasado. Venga. Puño de la justicia. Ostras, Pedrín. No perderé. No perderé esta batalla. Chaval. ¡Fumbo! ¡Buyán! Madre mía. Ahí estamos. Yo, 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 yo. Compañero, yo, 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 yo. ¿A dónde vas? Parguela, que me ibas a poner otra cosa. Pues no, tío. No es mi turno. No es mi turno, chaval. No es mi turno. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va de nuevo, ahí va de nuevo. Sí, 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 sí. Este Parguelón quiere un poco de ricura, ¿eh? Ahí vamos. Y esto para todos ustedes, Parguelitas. Menos uno. Ostras, chaval. Me destruye mi grabadora, que yo no la escogí, pero se puso. Se puso porque quiso. ¿A dónde vas, compañero? ¿A tu casa? 16, madre mía. ¿Y tú, chaval? El último Parguelón la va a liar pardísima con mi Juanbo. ¡Guapo, guapo, 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 guapo. Pedía. La vas a liar pardísima, tío. Pardísima. Ostras, chaval. ¿Ah, sí? ¿Tú crees que me has vencido al esconderme a Saibog del multivaxu? Pues no Ay, levade, tío Hijo de una hiena, ¿eh? Hijo de una hiena, prengao Ostras, Pedrín Eso sí me dolió Ok, venga, 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 tío ¿A dónde vas, chaval? ¿A dónde vas, párdena? A ver ¡Guabú! Madre mía, parecía que estaba Cantando como, ostras, tío Que me lo vuelve a esconder, bueno, bueno Tengo a Green Lantern Cyborg, ostras Y este hombre no comprende Si no me matas, yo sí te mato, chaval Yo sí te mato en toda La cara, y eso que nos costó, chaval Sí, estuvimos muy Muy cerca de perder Muy buena, los dos subieron de nivel Excelente Esto me fascina La palpo muy bien, chavales Y están jugando muy bien estos chavales Vamos a ponerle más Viguita Porque como saben Tienen chips No de salud Sino como de fuerza Y de este y del otro Vamos a ponerle salud Para que estén más ricosos Nuestros compras Oh, todos subieron Madre mía, nivel 3 Ok Va a ayudar Comenten aquí debajo Que Cyborg Es su favorito Y vamos a jugar Un última Un última batalla Eh Con Con personajes Al azar ¿Vale? Al azar de Cyborgs Por supuesto Sí, sí, sí Toda la suculencia Para todos Toda la suculencia Para todos Venga Mi buen Robin Está flipando Que está contento Que estamos avanzando Poco a poco Y cerca del nivel 30 Vamos por ello Ok Excelente Lo que yo quería Lo que yo quería Algo al azar Esperamos Esperamos Que sean por Cyborgs Y no Gizmos Por favor Y tampoco sean Los Super Noobs ¿Vale? Genial Genial Madre mía Genial Dos suculentos Y uno malo Venga 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 Ostras Oye, oye Estos están Están poderosos Estos son poderosos Es que son De niveles altos Hay que darles duro Contra el muro Ah, y lo evade Tío Lo que me faltaba ¿Qué, qué, qué? Y se pone La serpientilla Y Ostras Pedrín Evadir Excelente Cyborg Excelente amigo mío Ostras Jodí una hiena Que me vas a tocar Lo moral a mí No Mi turno Y lo vuelve a evadir Tío ¿Qué pasa aquí? Me la juego Uy, me la jugué Demasiado Me quitó la mitad De la vida Lanza, lanza, lanza Lanza, lanza, lanza Lanza Aquí no le evade Tío No sé si es muy Romanta Que lo está evadiendo Tío Dale, por favor Más opulencia A ese hombre Ah, lo bueno Que tengo Las benditas Cajitas musicales De la vida Ostras Venga Cyborg Ahí vienes Ahí vienes Ahí vienes A tocarme La moral Que flipas Pero lo bueno Que tengo Los corazones De la vida Sí, hijo de la La hiena De la Liguana Marroca Ahí estamos A tu casa Chaval Duérmete un ratito Mientras que me regenero Me regenero Un poco De la vida Ahí estamos Se me llena Y me puso lento Pero Aunque esté lento Te doy en toda la cara Así que sí Cambiamos a Cyborg Y me vuelve Que me vas a volver A hacer esto Pringao Que te voy a lanzar Todos los misilitos Suculentosos A ti Y al Santa Claus Que no está haciendo nada Duérmete un ratito Yo, yo, yo ¿Cómo estás? Ponemos un poco De musiquita Ay, ¿qué me la quitas? Pues yo me vuelvo A poner otro Porque así seamos Venga Me la juego Porque así soy El que no se la juega No gana Ostras Se sube la vida Se sube la vida Se sube la vida Pero Santa Adiós Chaval Que estás Interfiriendo En mis planes Y se me va a subir la vida El padre del atio 8 Bien, tío Bien jugado Pero eso no te va a alcanzar Para mi suculencia De la vida De la vida Eterna Ostras Uno de vida Uno de vida Chaval Ay, no Tío Vamos a acabarlo con él Madre mía Ahí estamos Excelente Chaval Excelente Yo pongo una grabadora aquí Y me piro Dice este hombre Venga Me la juego Me la juego ¿Cómo le hace Tío? Venga Ay, levade Tío ¿Qué me está Zulpando este? Y me hace Lento No lento Súper lento Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Estamos Misilitos Para todos Bueno, para todos No, para ti Y me hace otra vez Lento Hija de una hiena ¿Por qué me haces esto? Pero no soy crédulo Aunque tenga uno de vida Te voy a follicear La vida Ahí estamos Y sí, sí Ganamos Amigos míos Subimos de nivel A dos Personajitos Excelente Chavales Excelente Excelente Amigos míos Estoy flipando En colores Siempre este juego Me saca muchas rezas Muchas sonritas Y demás Así que Vamos a ir terminando Ir terminando Este gameplay Recuerden Chavales Que si quieren Que usemos alguna formación En específico De los mini titanes Coméntenlo aquí debajo Y yo con mucho gusto Pues lo estaré Lo estaré Tomando Tomando en cuenta Sus comentarios Aquí debajo Y como saben También estamos enviando Saluditos Al final de todos los videos Así que no olviden Comentarme Si quieren Un suculento Saludito Seguirme en las Distintas redes sociales Como son Facebook Twitter E Instagram Que están aquí debajo En la descripción Y también Seguirnos Pedirnos saluditos Más bien En esos lugares Si En esos lugares Los pueden pedir Y tienen más Probabilidades No digo que siempre Pero tienen más Probabilidades De que te enviamos Un saludo Si nos sigues En esas redes Así que ve Síguenos Da tu pulgar arriba En este video Y pétalo 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 Porque estamos Flipando Vamos con los saludos Pero si no La lío demasiado Con el video ¿Vale? Un saludo suculentoso Para el Rey de la Muerte Night Nightmore Nightmore O algo así Nightmare Madre mía Un saludo suculentoso Para Jordi Love 74 Saludo Rico Para Carolina Agüero Para Carlos Pine Para Jovert O Hobart O como se llame Con J Hobart Núñez Y por último Para Sonic Pokémon HD HD Así que muchas gracias Chavales Por seguir apoyando Todos estos Locuras Tonteriacas O como quieran llamarle Muchas gracias Por todo el apoyo Recuerden que si quieren Ver más suculencia En el canal No olviden Petarlo Petarlo con los likes Y nos vemos En el siguiente gameplay Recuerden que soy Lable de XIX Bye Bye Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.